Dicen que hay una chica que nunca hace caso al reloj y siempre se ve escapar de él. Pasa la noche entera planeando cómo escapar de clase para irse a dormir, pero me encanta su mirada, de bailarina está violada. Ay, qué es lo más, pero a mí qué cojones me acorda si esto me es un speed down, speed down, down, down. Pasa la noche entera planeando cómo escapar de él. Speed down, speed down, speed down. Pasa la noche entera planeando cómo escapar de él. Pasa la noche entera planeando cómo escapar de él. Pasa la noche entera planeando cómo escapar de él. Pasa la noche entera planeando cómo escapar de él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!